Exámenes de confirmación y tu ruta de aprendizaje personalizada. Al terminar el Placement Test, puedes seleccionar los cursos abiertos. Estos cursos proveen lecciones para estudiantes cuyo nivel está entre 0.5 y 1.0. Cuando entres por primera vez, verás este mensaje. Antes de estudiar, es necesario tomar un examen más para confirmar tu nivel. Este examen se llama Mastery Test de confirmación. First English. Mastery Test. Now let's begin. A dog. Este examen determinará qué unidades estarán abiertas para ti. Eat a sandwich. ¿Cuándo van a tener la fiesta? Es importante que comiences en el nivel abierto más alto. Las unidades de nivel inferior son más fáciles y están para tu revisión. En estas unidades también debes tomar cualquier Mastery Test que esté abierto. Debes aprobar estos exámenes para que se desbloqueen las unidades de nivel superior. Una vez completado el examen de confirmación, tendrás una o más unidades abiertas. Esta es tu ruta de aprendizaje personal. Las unidades de nivel superior están bloqueadas, pero al estudiar y avanzar estas unidades se abrirán. Para ver las unidades y lecciones abiertas o cerradas, busca los candados y los medidores cerca de cada número o nombre de la unidad. Estos medidores muestran tu avance en cada unidad y se completan a medida que estudias. Aquí hay un ejemplo para English for Success. Estas unidades están abiertas y estas otras están bloqueadas. Este medidor muestra cuánto has estudiado en la unidad 1. Con varias unidades abiertas debes comenzar donde sea más interesante. Empieza en la unidad desbloqueada más alta. Por ejemplo, es posible que las unidades 1, 2 y 3 de English for Success estén abiertas. Invierte más tiempo en la unidad 3. Las unidades 1 y 2 son para tu revisión. Puedes tomar el Mastery Test de estas unidades cuando estés listo. Trata de invertir entre el 60 y 70% de tu estudio en las unidades y lecciones más altas y el tiempo restante en las unidades de nivel inferior. Esto hará acelerar tu estudio y tu progreso. En el siguiente video te mostraremos cómo practicar en cada lección. Gracias por ver este video y buena suerte con tu estudio con Dynet.